Dime Angie. Dime Angie, ¿puedes bajar tu manita? Gracias. Dime Oscar. ¿Puedes bajar tu manita? ¿Puedes bajar tu manita? ¿Puedes bajar tu manita? Y se termine. ¿Ya? Muy bien, me hace favor de mandármela. ¿Puedes bajar tu manita? Sí, por favor, por Messenger. Madeline, por favor, a mi Messenger. Dime, Darlene. ¿Qué había que hacer en la segunda? En la segunda tenemos que señalar las partes de nuestra gráfica, ¿sí? Dime, Yosef. Sí, si tú le imprimiste la prueba, sí debes de dibujarlo. No, no la imprimí, no la imprimí. Entonces sí. Entonces sí. Mis, y no puedo hacer una cosa. ¿Qué cosa? No puedo hacer una cosa. Solo poner aquí el nombre de las cositas. Vaya. O tan, o... Es que siempre se me trajo cuando la mis... Dime. De que si podría poner el nombre de eso, pero sin la gráfica. Vamos a ver. Porque si no es... Porque si no es mil por ciento... Pero, o sea, coloca así como que... Imagínate esto, el reporte semanal de ventas, a la par que es, y estos numeritos que son, y así, sí, para yo saber. Sin copiar la gráfica, pero sí copiar que es cada cosa, ¿sí? Pueden usar su molde. Sí, dime, Juanmi. ¿Qué cosa, Dilan? Dilan, lograste bien. No entiendo tu pregunta. Pero puedes hacer el mismo procedimiento. Ajá, puedes. Puedes hacer el mismo procedimiento con otra hoja. El operador. Ah, muy bien. Muy bien. Excelente. Pero, o sea, no es que no entiendo de qué me estás hablando. Sáquate ahí un tiempo. Sí, tiene ahí. Están buenas. Te voy a dejar hablar si quieres ahí. Mis, le quería decir que si se dice diferente o distinto. ¿Distinto? Si hablas de los operadores, serían operadores. Distinto. Ahora es mis. Bueno, chicos, 10 minutos para terminar. Dime, Lili. Dice que la prueba la pego en el cuaderno. Sí, por favor, para que no se les pierda. Bien, mi amor, está en vida. Sí. Salve. Sí. Gracias. 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 Ah, sí, pero ahí me colocan de cuálará está el nombre y así para yo a saber. ¿sí? Yo miro que están y meinenles. En mi noticia ya va a hablar, ¿no? ¿Darlene? En nuestras vidas las plumas pero no las vamos a pegar acá encima, sino acá atrás. No, 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 no.